Sale pues, innovando A ver que tal Traemos tostón, RPG tumba avión Granadas de fragmentación Parque limitado, balas expansivas, ya saben M60 una Glock Guardo con tubón Rifle de huevos Parque limitado, balas expansivas, ya saben Son más de 30 años que llevamos instalados Gobernando y lo debemos al señor que está guardado Una fácil la tarea pero sabemos trabajar Ya bastante en el negocio y aquí ya no hay vuelta atrás De estatura bajita te hemos puesto la camisa Ya sabrán de qué bandera, pues arriba la chapiza No nos quedamos parados, seguimos atorando Toda la gente del viejo ahorita sigue elaborando Responsabilidad grande, ahora somos la cabeza La nómina ahorita llega, ya saben que aquí no hay mermas Medios de alta frecuencia, líder comunicación es la línea Más veloz en uno les cae el garrote Y el firme el 19 pa' cualquier tipo de atraco En caso de anomalías, acuarea de inmediato Lanza papas, lanza llamas, kamikaze Son suicidas con pistolas en las piernas Y en las manos cargan piñas Traemos dos con RPG, tumba avión Granadas de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben M60 una glock Cuerno con tubo Rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben Las armas mi locura y nos fascina La guerra bien fajada, personalizada Cachas de pantera Tiro arriba por si tú eres Reglamentaria si hay ofensa Tolerante no te enredes si no ya vale Somos un chingo de gente involucrada Si se ofrece tengo power junto a toda la manada Proyectiles, fusiles, una que otra blindada Se miran de nuevo camionetas empotradas Agarres marinos, azules y pintos de todos colores Todos hemos visto Bien firmando cambio, bandera mi amigo Nos vamos de frente con los enemigos Armas mujeres, carros deportivos Moviendo trabajo, champaña efectivo Reloques muy caros, grupos hacen vivos Disfruto el momento, me gano lo que la chamba de nosotros Ya se extiende a largo alcance Hasta el viejo continente Muero, surtimos la madre Jugando como el Tetris, acomodando cuadritos Todo llega a su destino Igual pa' atrás los billetitos Saludo a mis compadres de adentro y de afuera Al de la suerte Ya me no llega Un abrazo a mi hermano también Mi confidente siempre estamos unidos Y ahorita más que siempre Desclara nuestra piel, pegue con las damitas Voy conociendo a tres y ahorita me espero Otra cita En un jet disparado salgo rápidamente Si la cosa ya de plano se puso muy caliente Traemos dos ton RPG tumba avión Granada de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas Ya saben M60 una Glock Cuerno con tubo Rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas L мелadas expansivas